Tercer lugar para Miguel Fernández Castellón El segundo lugar para el piloto de la Máquina 21, Juan José Llanos Mesta Y Leonardo Sebastián Rosa García con la 78, la victoria Y como estamos realizando el señor tesorero entrega la tercera posición a Miguel Fernández Castellón La segunda a Juan José Llanos Mesta lo hace el señor secretario Y el señor presidente que se lo entrega la victoria conseguida por Leonardo Sebastián Rosa García Categoría Veterano Cordobés Tercer lugar Máquina 195 pilotada por Gamián Ávila Burgos El segundo lugar para la 27 de Alberto Carlos Moreno Lozano Y la victoria el primero para Antonio Húmeda Arjona Y va a aplaudir a la verdad Señor tesorero entrega la tercera También Ávila Alberto Carlos Moreno lo entrega el señor secretario El señor presidente lo hace el vencedor Antonio Húmeda Categoría Promesas del Cordobés La victoria La victoria para el piloto Adrián León Cabrera Ahí está el señor presidente del motoclub El señor presidente de la motoclub Adrián Promesas de la motoclub Promesas open Tercer lugar para el piloto de la 33 José Miguel León Felipe derrota El segundo lugar para Francisco Gabriel González El segundo lugar para Francisco Gabriel González Y la victoria la conseguía el de la 51 Ismael Godoy Lara Ahí está el señor tesorero que se lo entrega A José Miguel León Felipe El piloto malagueño de ronda El señor secretario se lo va a hacer entrega A Francisco Javier González Prada El del motoclub Villablanca de Huelva Y el señor presidente del vencedor Ismael Godoy Lara El piloto del motoclub Escudería Fermín Chorro Categoría MX1 Cordobés Tercer lugar para un amigo mío De hace años reapareciendo Nuevamente Lleva la máquina 69 Y es Pedrito Porque va a ser siempre para mí Pedrito Pedrito Wil Carrasco En segundo lugar para Luis Antonio Rivero Y la victoria en este MX1 Cordobés Con ese tiempazo que ha hecho en la segunda manga El de Maxi Bon El de Roy Cross Rafa Aguilar Sánchez Entrega el señor tesorero se lo hace a Pedrito Wil Carrasco El señor secretario a Luis Antonio Rivero Y el señor presidente Rafa Aguilar MX1 Open Tercer lugar para el que portaba la máquina 61 Gonzalo Gonzalo Gómez Villegas Báñez en representación de Gonzalo Va a recoger el trofeo El segundo para Víctor Parejo Ávila Para el piloto de Sanlúcar de Barrameda Y la máquina 52 la victoria para la John Morales Garzón Bueno pues el señor tesorero le hizo la entrega A la tercera posición de Gonzalo Gómez Villegas El señor secretario se lo va a hacer al sanluqueño de Barrameda Víctor Pareja Y el señor presidente al almeriense a la John Morales Garzón Bueno Cuéntame un poquito El señor presidente quiere deciros un detallazo también para mañana Bueno que para todo aquel que se quede esta noche a dormir Mañana el que quiera el circuito lo tiene abierto gratuitamente ¿Vale? Que se va a quedar abierto para el que quiera mañana entrenar ¿Vale? Venga, muchas gracias por venir Lo dicho, gracias a todos Y gracias a vosotros Que sois cuatro pero cuatro valientes Señor